Bien, venimos realizando lo que es una aproximación VOR, DME, utilizando también las NDB para la pista 17. Ya ha programado la radio de navegación con todas las frecuencias que vamos a estar utilizando para la aproximación. Y también he configurado el instrumento OBS para el VOR y el indicador del ADF para la NDB que va a ser la guía en los primeros giros hacia el tramo tiempo base o tramo base para yernos luego con la señal del VOR, como en este caso que ya la hemos alineado. Ahora estamos volando hacia lo que es el tramo final hacia la radio baliza externa. Hemos configurado ya el avión también para un descenso rápido y casi ya tenemos todo listo. En modo de procedimientos de aproximación hemos calculado las velocidades según el viento que tenemos en contra, aproximadamente de unos 7 nudos o ráfagas de 12. La visibilidad es de menos de 2 millas náuticas. Ahí está la radio baliza externa del ILS que nos da una idea relativa de en qué parte del trayecto hacia la pista estamos volando. El otro es el indicador DMI que nos va dando la distancia a la que estamos o con relación en este caso al VOR. Y el indicador OBS nos da la posición con relación al ángulo que estamos con respecto a la pista. Por limitaciones del video lo aceleré para poder completar toda la aproximación dentro de un solo video ya que en velocidad normal sería muy largo. Ahí están las dos radio balizas, la intermedia y la interna. Ya vamos a regresar. ¡Gracias!